Antes, ayer se armó un lío en las redes sociales de nuestro programa. Yo considero que por ahí la gente quiere escuchar lo que le parece, lo que tiene ganas de escuchar y no lo que realmente se dice. Eso en función a lo que nosotros planteamos de Lázaro Báez ayer. Sí. ¿Qué dijimos, o qué dije, de Lázaro Báez ayer? Que me parecía injusto que se pusiera delante del tema central una cuestión que es de la vida privada de Lázaro Báez que no tiene ninguna injerencia, ni siquiera importancia en lo medular. ¿Cuál era lo medular? Bueno, que Lázaro Báez decía que una persona de arriba, supuestamente Kirchner, era quien le había encargado manejar todos sus negocios. Es decir, se autoincriminaba o se autodenominaba como testaferro. Eso era lo central. Lo que a mí me parecía que era un yerro, era haber puesto toda una escucha, que según dicen es legal, toda una escucha vinculada a una relación que él tiene con una mujer. Que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando. Con la causa, digamos. Con la causa, no tiene nada que ver. Y que me parecía que era una mezcla de mal gusto, por no decir tendenciosa o caprichosa, con el simple objetivo de mezclar ahí alguna cosa o mostrar una faceta que en realidad no tiene nada que ver. Si él le engaña a la esposa, si no le engaña, si está separado, si es un amante, si no es un amante. Eso no tiene nada que ver. Es de su vida privada. Lo que sí nos importa es lo que es de su vida pública. Si él ha malversado, no, dineros públicos. Pues se armó un lío ayer. Entendieron todo al revés la gente. Que yo estaba defendiendo a Lázaro. A Lázaro. Pero nada que ver. Lo que defendemos es la privacidad de las personas. Los actos de la vida privada de las personas son privados. Inclusive hicimos una especie de autocrítica porque por ahí nosotros cometemos ese error porque hay una tendencia a virar y en eso por ahí también metemos la pata nosotros. Eso fue. Y eso es lo que nosotros pensamos. Pero vos vienes. La gente por ahí. Enojada. Es como el teléfono descompuesto. El famoso teléfono descompuesto. Claro, no vienes, pero todo mal. Escuché que me conté que dijeron que en esta cosa... Sí, o la gente escucha mal o necesita sangre. Y el problema de Lázaro Báez no es si él tiene un amante o dos novias o cinco o diez o quinienta o las que se le ocurra. El problema de Lázaro Báez es si es o no el testaferro de quien dice ser. Si administró plata más la vida que era plata del Estado. Exactamente. Ese es el problema. Y por eso lo va a juzgar la justicia. No por si habló con una amante, secretaria, novia. Y a propósito, desde el punto de vista técnico está bueno contar lo siguiente, Lagarto. Esa escucha, de la que estábamos haciendo alusión, no se pueden pinchar los teléfonos de los abogados de los que están presos. Claramente una persona que está presa y habla con su abogado o su abogada, la justicia no puede pinchar ese teléfono porque eso vulnera el derecho constitucional a la legítima defensa. Tienen que destruir esa escucha. Sí, o sea, no sirve, tampoco sirve para la causa. Sí, tampoco sirve. No sirve porque vos con tu abogado hablás de lo que... Sí, 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 es privado. ...de lo cualquiera y es privado. Esa escucha de Lázaro Báez fue porque él habló del teléfono del penal, de un teléfono público. Exactamente. Él habló y ese teléfono un juez lo mandó a pinchar por el tema del narcotráfico. De la efedrina. Estaba investigando un tema de efedrina. De la efedrina. Entonces, cuando advierten esa escucha que nada tiene que ver con lo que estaba investigando un juez, bueno, sacan, digamos, ese pedacito de la grabación de la conversación de Lázaro con esta persona, una señora. Claro, ahora está en discusión eso. Entonces, por eso se discute, como voy a decir, si eso es legal o no es legal porque estaba, digamos, instruyendo otra causa y sacaron esa grabación para incorporarla a la causa de la ruta del dinero. Si tiene validez o no. A lo mejor lo único que tiene es una validez testimonial y no tiene influencia en la causa. Que se refuerza, claro. Lo que hay que ver, lo que yo critico por ahí es para esto y para todas las causas, o me hago la pregunta, es cómo salen esas escuchas. ¿Quién saca esas escuchas que se supone son privadas, son del sumario, digamos? No debieran salir, digo yo que no debieran salir. ¿Por qué salen? ¿Quién las saca? Bueno, será una investigación periodística, no sé cómo sea, pero acceso a alguien o alguien las entrega, está claro. A no ser que los periodistas sean espías también, qué sé yo. Por un lado hay un mérito periodístico. Sí, sí. Y por otro lado, si se quiere, hay una defección. O de la justicia que viene alguien y dice, che, viene un periodista y dice, toma esto, toma esto, escucha. Es un mérito, digamos, del tipo que está siguiendo la investigación. Exactamente. Bueno, está claro entonces. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? La vida privada de las personas es la vida privada de las personas. En eso yo estoy de acuerdo, que no hay que difundir cosas de la vida privada de las personas. ¿Qué nos interesa a nosotros si Lázaro tiene un amante dos, tres o quinientos? Eso no nos tiene por qué importar. Ni siquiera le importa la justicia. Lo que es de la vida pública, sí, por supuesto. Porque si es como él dice, ha administrado dinero que no correspondía a nosotros. Que es de todo. Entonces son dos cosas absolutamente distintas. La vida privada, bueno, déjela para hablar en el bar, qué sé yo, no sé. Si es que le interesa. A mí no me interesa. Y tal como decíamos ayer, la familia no sabía de esto. No sabía de... No sabía de esta persona. Ah, de la existencia de una tercera... Especialmente los hijos de la mujer, no tanto porque creo que estaba separado con el... Sí, sí, pero los hijos no. En el proceso en 2016, pero según escuché ayer en distintas informaciones, los hijos se enteraron por... Bueno. Se enteraron así como... Estaba contando por la televisión. Claro.